el 17 nos dice sea F una función polinámica demuestra que existe algún número Y tal que el valor absoluto de FY es menor o igual que el valor absoluto de FX para todo X aquí puse estas dos barritas rojas porque en en esta versión que tengo descargada del libro la tinta casi no se ve muy bien entonces para reafirmarlo puse las barritas en realidad el ejercicio es así con estas barritas como se ven o sea el ejercicio nos dice que el valor absoluto de FY es menor o igual que el valor absoluto de FX para todo X y existe algún Y que haga este trabajo entonces para demostrarlo vamos a considerar dos casos en los que F puede tomar una F como función polinámica de grado par y otra como función polinámica de grado impar entonces entonces si F de X es de una función polinámica con el primer coeficiente distinto de 0 y N par entonces su valor absoluto se define así como la norma de como el valor absoluto de todo esto alguien puede preguntar ¿por qué se considera N distinto de 0 en la función polinámica? porque si A sub N fuera distinto de 0 la expresión simplemente comenzaría desde aquí y sería simplemente reetiquetar las cosas y se escribe así como para poder indicar que esta es la mínima expresión posible que puede tomar F como expresión polinámica ¿ya? ok entonces tenemos esto ahora su valor absoluto vendría a ser el valor absoluto de toda esta expresión por ende bueno y podemos elegir un X tal que su valor absoluto sea mayor o igual que el máximo entre 1 2N por este cociente o sea 2N que multiplica al valor absoluto de este cociente sobre el valor absoluto de A sub N el siguiente va a ser 2N el valor absoluto de A sub N menos 2 sobre A sub N y así sucesivamente hasta llegar al último que sería 2N por valor absoluto de A sub 0 sobre el valor absoluto de A sub N es decir los valores absolutos de cada uno de los miembros que aquí adentro aparezcan sin encontrar el primero y dichos valores absolutos dividirlos para ahora sí el primero de los coeficientes ¿no? entonces tenemos esta expresión al máximo entre esta expresión es que nosotros vamos a llamar N entonces X a la K va a ser el valor absoluto de X a la K va a ser mayor cierto que el valor absoluto de X ¿por qué? primero veamos si el valor absoluto de X es mayor o igual que 1 entonces al multiplicar esto bueno esto se puede demostrar por inducción que al multiplicar el valor absoluto de X por ejemplo dos veces tendríamos que el valor absoluto de X al cuadrado es mayor o igual que el valor absoluto de X y así bueno eventualmente llegamos a que el valor absoluto de X a la K es mayor estricto que el valor absoluto de X de hecho mayor o igual ¿no? mayor o igual listo ahora en ese caso entonces vamos a tener esto bueno y nuevamente igual igual entonces vamos a tener esto este coeficiente de valor absoluto de A sub N menos K sobre el valor absoluto de A sub N por X a la K es menor o igual que esta expresión ¿verdad? ¿por qué? el valor absoluto de X a la K es mayor o igual que el valor absoluto de X entonces el recíproco invierte el orden entonces el valor absoluto de X a la K en el denominador ahora viene a ser menor o igual que el valor absoluto de X en el denominador y toda esta expresión es menor o igual que el valor absoluto de A sub N A sub N menos K sobre 2N valor absoluto de A sub N Por esta expresión ¿Por qué? Porque si x lo tomamos de este modo En particular va a ser mayor o igual que 2n Por valor absoluto de a sub n menos k Sobre a sub n Es decir, esta expresión cita Pero aquí se cancelan cosas Valor absoluto de a sub n menos k En el numerador y denominador Valor absoluto de a sub n entre denominadores Y nos queda simplemente 1 sobre 2n Ya bueno, hay que repetir una línea Sin querer queriendo La animación Y vamos a tener esto El valor absoluto de a sub n menos 1 Sobre a nx Más, ahora vendría el valor absoluto Perdón, a sub n menos 2 sobre a nx Y así sucesivamente Cada uno de estos términos Nosotros sabemos que por la desigualdad triangular El valor absoluto de una suma es menor o igual Que la suma de valores absolutos Entonces toda esta expresión gigante que tenemos aquí Es menor o igual que este valor absoluto Reemplazando k por 1 Más el valor absoluto de esto Reemplazando k por 2 Y así Como cada uno de ellos Tienen en común Que todos son menores o iguales Que 1 sobre 2n Entonces en particular Y como aquí hay n términos sumando Todo esto va a ser menor o igual Que la suma de n veces Esta expresión 1 sobre 2 a la n Pero n veces Sumar 1 sobre 2 a la n Es lo mismo que decir 1 medio ¿Verdad? Porque al sumar de n veces Es mayor o igual que 0 Va a pasar que la desigualdad se preserva Y todo pasa normalito Aquí teníamos a sub n Por x a la n X a la n No nos preocupamos en realidad De que Del signo O sea No nos preocupamos en el signo de x Porque si n Consideramos como un exponente par Que fue en la hipótesis lo que se mencionó X a la n va a ser un número Siempre mayor o igual que 0 Entonces claramente Al multiplicar por x a la n No se afecta la desigualdad Pero el hincapié está en que Asumir aquí Que a n es mayor o igual que 0 ¿Qué pasa si a n es mayor o igual que 0? Bueno Al multiplicar por a n X a la n en cada lado La desigualdad se va a preservar Y si multiplicamos por a n X a la n Aquí nos queda esa misma cantidad A n X a la n Luego aquí se cancela a n Y X a la n con X se cancela Nos queda X a la n menos 1 Y así eventualmente Vamos a tener hasta el último término A sub 0 Y el denominador se cancela por complejo Y vemos que toda esta expresión Es lo que nosotros empezamos llamando por f ¿Verdad? Ok, entonces f es mayor o igual que esta expresión Que a su vez es mayor o igual que 0 De ser así Entonces el valor absoluto de f Coincide con f Porque f es mayor o igual que 0 Entonces podemos decir que el valor absoluto de f Es igual a esta expresión Y es mayor o igual que a n X A la n medios Ahora vamos a tomar B un número positivo Tal que su n-ésima potencia Es mayor o igual que dos veces El cociente entre el valor absoluto de f en 0 Sobre a sub n Y también Además b sea mayor que m Entonces Si X es mayor o igual que b En particular va a ser mayor que m Si X es mayor que m Se tiene el resultado de arriba Recordemos que el resultado de arriba Era si X era mayor o igual que toda esta expresión Que fue llamada m Es decir Es decir Únicamente Si el valor absoluto de X Era mayor o igual que m Pero eso es lo que estamos consiguiendo Aquí al pedir que X sea mayor o igual que m Si X es mayor o igual que m Y m se lo tomaba como un máximo de expresiones positivas Entonces Claramente El valor absoluto de X También va a ser mayor o igual que m Y se va a cumplir todo lo que anteriormente dijimos Hasta este punto Entonces Se va a tener que el valor absoluto de f de X Va a ser mayor o igual que esta cantidad Por lo que acabo de decir A su vez Como X es mayor o igual que b Y b es positivo Entonces La n-ésima potencia sigue el orden Es decir X a la n es mayor o igual que b a la n Se sigue esta desigualdad entonces Y por haber pedido Que b sub n sea mayor o igual que esta expresión Despejando digamos a que A sub n b a la n Sobre 2 Es mayor o igual Que el valor absoluto de f en 0 Es decir Estamos llegando a que el valor absoluto de f en X Es mayor o igual que el valor absoluto de f en 0 Ahora Veamos que Algo similar pasa si X es menor o igual que menos b Porque si b era mayor o igual que 0 Menos b es menor o igual que 0 Y el valor absoluto de X Es mayor o igual que b Y la potencia par de X También va a ser mayor o igual entonces Que la potencia par de b Porque las potencias Las potencias pares son no negativas Entonces El valor absoluto de f en X Es mayor o igual que a n X a la n Sobre 2 ¿Verdad? Porque si X es menor o igual que menos b Va a ser menor estricto que menos m Y por tanto Como m era positivo Entonces El valor Bueno Positivo o 0 Entonces el valor absoluto de X Va a ser mayor o igual que ese m Entonces Se sigue lo mismo anteriores Es decir El valor absoluto de f Es mayor o igual que a n X a la n medios Pero a su vez Como hemos dicho Que n es un exponente par X a la n Va a ser mayor o igual Que menos b a la n Que coincide con b a la n Por ser n Una potencia par Entonces se tiene esto Y esta cosa Nuevamente es mayor o igual Que el valor absoluto de f en 0 En resumen Vamos a tener Que si X es mayor o igual que b O menor o igual que menos b Entonces el valor absoluto de f en X Es mayor o igual Que el valor absoluto de f en 0 Ahora Si aplicamos el teorema 7 A la función Valor absoluto de f En el intervalo Menos b a b Decimos que existe un número y Tal que Si X está entre menos b y b Entonces el valor absoluto de f en X Es mayor o igual que el valor absoluto de f en Y La expresión es la que llamaremos 1 En particular El valor absoluto de f en Y Es menor o igual que el valor absoluto de f en 0 Porque 0 es un número Que sin duda alguna Cae en este intervalo Entonces se sigue esto ¿No? El absoluto de f en 0 Es mayor o igual que el valor absoluto de f en Y Listo Entonces ¿Qué vamos a lograr? Ah ya Vamos a lograr Que como el valor absoluto de f en Y Es menor o igual que f en 0 Y el valor absoluto de f en 0 Es menor o igual que f en X Entonces tenemos que cada vez que X sea Mayor o igual que b O menor o igual que menos b Entonces El valor absoluto de f en X Es mayor o igual Que el valor absoluto de f en 0 Y esta a su vez Es mayor o igual que el valor absoluto de f en Y Es decir Si X cae en este intervalo O fuera de él Estamos teniendo que el valor absoluto de f en X Es mayor o igual mayor o igual que el valor absoluto de f en y dicho de otra manera, el valor absoluto de f en x de f en y, perdón es menor o igual que el valor absoluto de n f en x para todo x real aquí lo remarco, ¿no? eso sale de 1 y 2 ¿qué pasa si a sub n es menor o igual que 0? bueno, si a sub n es menor o igual que 0 ahora al multiplicar por a n x a la n la desigualdad se invierte recordemos que hasta este punto cuando teníamos este resultado la desigualdad se preservaba, era menor o igual pero ya cuando a n sea menor o igual que 0 la desigualdad se invierte y cambia de sentido ya pasamos de un menor o igual a un mayor o igual ya, ahora estamos teniendo entonces que como a sub n es menor o igual que 0 entonces todo este cociente es menor o igual que 0 claramente entonces estamos llegando por una transitidad a que nuestra f es menor o igual que 0 pero en ese caso bueno, aquí arrastro una línea, perdón como f de x está siendo menor o igual que 1 menor o igual que una cantidad que a su vez es menor o igual que 0 el valor absoluto de f va a ser mayor o igual que esta cantidad sé que esto suena a trabalenguas pero vamos a poner un ejemplo imaginemos que x es menor o igual que menos 3 se tiene entonces que el valor absoluto de x es mayor o igual que 3 ya, análogamente aquí f de x menor o igual que una cantidad que es negativa o 0 entonces al sacar el valor absoluto va a ser mayor o igual que la cantidad positiva o 0 ok, listo ahora consideremos el número valor absoluto de f en 0 sea b en positivo un número tal que su enésima potencia es mayor o igual que el doble del cociente entre el valor absoluto de f en 0 y a sub n y que también sea mayor que n entonces si x es mayor o igual que b va a en particular ser mayor que m como m es positivo su valor absoluto también va a ser bueno, positivo o 0 el valor absoluto de x entonces va a ser mayor o igual que m entonces se sigue todo lo de arriba y vamos a tener que el valor absoluto de f en x es mayor o igual que el valor absoluto de a sub n x a la n medios pero este valor absoluto es igual a esta cantidad porque como x a la n es un número mayor o igual que 0 entonces el valor absoluto de ella es ella misma y lo mismo aplica para 2 entonces tenemos esta cantidad pero esta cantidad es mayor o igual que esta otra ¿por qué? porque si x era mayor o igual que el positivo entonces ambos aquí son positivos y las enésimas potencias siguen en ese orden entonces tenemos esta cantidad y por la manera que se escogió la enésima potencia de b esta expresión es mayor o igual que el valor absoluto de f en 0 análogamente si x es menor o igual que menos b el valor absoluto de f en x es mayor o igual que el valor absoluto de esto esta cantidad y ya vimos que x a la n como n es una potencia par es mayor o igual que menos b a la n cualquiera mayor o igual, perdón se me chispoteó un simbolito ya y esto es mayor o igual que esto y esto es mayor o igual que el valor absoluto de f en 0 ya, entonces en resumen si x es mayor o igual que b o menor o igual que menos b entonces el valor absoluto de f en x es mayor o igual que el valor absoluto de f en 0 ahora apliquemos el teorema 7 a la función valor absoluto de f en el teorema menos b deducimos que existe un número y tal que si x está entre menos b y b entonces el valor absoluto de f en y es menor o igual que el valor absoluto de f en x esta expresión la debemos llamar 3 en particular el valor absoluto de f en y es menor o igual que el valor absoluto de f en 0 Porque nuevamente 0 es un número que sin duda alguna Está en este intervalo Y por tanto se cumple el resultado Si lo realizamos X por 0 Entonces así que vamos a tener Vamos a tener Que como el valor absoluto de F en X Es menor o igual que el valor absoluto de F en 0 Y esta a su vez es menor o igual que el valor absoluto de F en X Entonces cada vez que X sea mayor o igual que B O menor o igual que menos B Entonces El valor absoluto de F en X Es mayor o igual que el valor absoluto de F en 0 Y esto es mayor o igual que el valor absoluto de F en X Esta expresión la debemos llamar 4 Entonces de 3 tenemos que cada vez que caemos En un intervalo de menos B a B Se sigue que el valor absoluto de F en Y Es menor o igual que el valor absoluto de F en X Pero también de 4 tenemos que Si cae fuera de ese intervalo El valor absoluto de F en X sigue siendo Mayor o igual que el valor absoluto de F en Y Es decir, combinando 3 y 4 Tenemos que el valor absoluto de F en Y Es menor o igual que el valor absoluto de F en X Para todo B Ahora sí, hemos demostrado lo que se pedía con f siendo una función polinómica de grado par. Vamos a ver qué pasa si f es una función polinómica de grado impar. Si f es, tal como la acabo de mencionar, polinómica de grado impar, entonces f, bueno, como an es distinto de cero, podemos, primero, claramente, independientemente de que sea distinto de cero, podemos factorizarlo fuera de toda la expresión, pero, como es distinto de cero, estos cocientes están bien definidos. Todos estos cocientes existen. Además, algo que hemos de observar es que esta de aquí es una expresión con n impar. Y toda esta expresión, el autor demuestra que las expresiones de esta forma son tales que siempre existen un punto en el dominio, tales que toda esta expresión vale cero. Es decir, si esto de aquí lo llamamos como una función g, sin duda alguna existe un c en los reales tal que g en c me dé cero. Existe un cero de esta función, pero cero por a sub n será cero. Es decir, el cero de esta función será también un cero para la función f de gris. Ah, ya. Entonces, existe un y real tal que f en y sea cero. De manera que podemos decir que, como f en y es cero, existe un y real tal que para todo x en los reales, el valor absoluto de f en x es mayor o igual que el valor absoluto de f en y. ¿Por qué? Porque por la misma definición de valor absoluto, el valor absoluto de cualquier cosa es mayor o igual que cero. Estoy diciendo aquí que el valor absoluto de f en y, de f en x, perdón, es mayor o igual que cero. Y como cero es el valor absoluto de f en y, por lo de arriba, entonces, se tiene inmediatamente lo que se quería. Para el caso en el que n sea un exponente impar. Entonces ya hemos demostrado que si f es una función polinómica, bien sea de grado par o impar, se tiene el resultado que se pedía. Gracias.